Cuerpo de junco, avión de grana, cuerpo que tema, como la llama, luna en la espiga, país crecido, nacer un hijo, amor cumplido, trigo cambial, grano maduro, blanco, clave, goza de amor, que odio un rey, que siendo bien, vuelva a nacer con mi calor, en palabras que a la luz de sol me asciende, es madridada, madridada, amor, 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 amor presente, en cada espira de su paga. Ay, mi raíz de tino verde, mi cielo azul junto a mi sierra, ay pena mía, mi sed ardiente, ay mar azul, mar de mi tierra, Es piega rubia junto al tajo, en mi país feliz momento, el sol no quita, llueve sin viento, es trigo loco en mi movimiento, es mi palabra que a la luz de fondo asciende, es madrugada, no he madrugada, amor, 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 amor presente, en cada espilla de sus hadas. La 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 La. Ojos de almendra, caberno oscura, grande festón de la desventura, por escondida, era encantada, tan perdida, por mí encontrada, mi pobre tierra mi clamada, marca de mí, samarada, mi pobre tierra, tierra dorada, por mi perecida, por mi encontrada. ¡Gracias!